Vamos a hacer este cactus efecto mosaico. ArtísticaNewPlenty.com.ar. Entre en el tip, está buenísimo. En este nuevo tip de ArtísticaNewPlenty vamos a aprender a hacer un cactus con efecto mosaico. Para eso vamos a utilizar el pegamento para scrapbooking, paper, un cúter, una tablita de telgoport, podemos elegir el grosor que queramos, palillos o gotero, lápiz. Vamos a precisar una maceta de bizcocho cerámico, una fibra negra permanente, lacas vitrales al solvente, en este caso voy a usar incolora, verde claro y verde oscuro. Voy a utilizar los pinceles Dynasty Mastodon, chato número 12 y angular 3 octavos. También vamos a usar los esmaltes acrílicos Gloss Enamel de Americana en color blanco y Coral Blush. Y por último vamos a utilizar acrílico americano color blanco titanio. Para hacer nuestro cactus vamos a utilizar un diseño de cactus que nos guste, tener en cuenta que hay que sumarle al diseño lo que mida la maceta. Lo vamos a marcar sobre nuestra tablita de telgoport con un lápiz. Si el lápiz es blando mejor, yo en este caso estoy usando un 6B. La punta es blanda, me marca el cactus pero no me rompe el telgoport. Una vez que tenemos nuestro cactus marcado, tomamos un cúter o un bisturí y vamos cortando por la silueta. Ahora, el cactus no tiene que estar perfectamente cortado, ya que lo vamos a pintar por atrás y decorar por la parte de adelante. La parte de atrás del cactus la vamos a pintar con el abocado con un pincel dinastimastodon angular de 3 octavos. Vamos a pintar todo el cactus, más allá de que una parte va a ir adentro de la maceta. Y no nos olvidemos de pintar los bordes, eso es muy importante. Les voy a contar un poco sobre esta pintura, Gloss Enamel. Es un esmalte al agua que tiene un acabado sumamente brillante. Se adhiere a cualquier superficie no porosa, es para vidrio, plástico, metal. Una de sus ventajas es que se puede cocinar en horno de cocina común. Con horno sin precalentar, se pueden poner las piezas, si fueran de vidrio, losa, no vamos a poner el cactus de telgopor. Podemos poner las piezas en el horno, horno mínimo 50 minutos y luego nuestras piezas ya están aptas para lavado. Para la maceta vamos a utilizar Gloss Enamel Coral Blush y Gloss Enamel White. Si se fijan, el color Coral Blush es, aparte que es hermoso, es súper cubritivo. El color Coral Blush tiene un acabado brillante que no tienen otros acrílicos y por ser al agua, se limpia muy fácil con agua y jabón. Pintamos toda nuestra maceta. Para realizar el efecto mosaico en el cactus, vamos a utilizar el producto americano de Coupage Paper para scrapbooking. Este producto, en realidad, es un adhesivo. Vamos a poner dos partes del adhesivo por una parte de acrílico común y corriente. El acrílico puede ser blanco, como voy a utilizar en este caso, o puede ser de colores, metalizado, brillante. Ustedes pueden utilizar lo que quieran. Algo que tienen que tener en cuenta de este producto es que seca muy rápido por haberlo mezclado con acrílico. Entonces, tenemos que ir trabajando pequeñas superficies para que no se nos seque. Mezclamos muy bien. Tiene que estar totalmente integrado. Tomamos el cactus. Recuerden que pintamos la parte de atrás de verde. Utilizamos la otra. Vamos utilizando en pequeñas cantidades para que no se nos seque tan rápido. Llegamos bien hasta el borde del cactus. Vamos colocando con la cucharita. Este producto tiene que estar más o menos de 1 o 2 milímetros de espesor. No tiene que estar muy chato porque si no, no vamos a lograr el efecto deseado. Lo esparcimos bien. Y lo que vamos a hacer es utilizar laca vitral al solvente para empezar a hacer el efecto. Podemos poner un poco más. Nos acercamos bien al borde. Es un producto autonivelante. Así que no nos tenemos que preocupar porque haya más en una zona que en otra. Y empezamos a trabajar. Tomamos nuestras lacas vitrales. Y con palillo o gotero, comenzamos a gotear. En este caso estoy utilizando verde manzana, verde oscuro y laca incolora. Las gotas deben estar espaciadas porque a medida que van expandiendo, se van a ir acercando unas con otras. Una vez que las lacas vitrales se secaron, van a quedar de esta manera. Se van a ir uniendo y la laca transparente va a generar ese efecto en cada color. Para terminar el armado, tomamos la maceta y le hacemos un diseño que nos guste. Con la fibra permanente. Como pueden ver, el esmalte acrílico quedó súper brillante. No hace falta barnizar, justamente porque ya es un esmalte. Y la maceta nos queda lista. Si quisiéramos, a la maceta la podemos cocinar, como les dije anteriormente. Por no siempre calentar, al mínimo 50 minutos. Para completar el armado de nuestro cactus, tenemos dibujada la maceta. Tengan en cuenta que algunas tienen un orificio en la parte de abajo. Lo tapamos con un pedacito de cinta de papel y rellenamos con yeso. El yeso, recuerden que se prepara, en proporción 2 a 1, dos partes de yeso por una parte de agua. Una vez que ya pusimos el yeso, clavamos nuestro cactus. Y lo sostenemos hasta que el yeso quede rígido. Recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en la artística New Plenty.